Dame solo dos segundos que yo quiero pensar Entre tus ojos y el vestido, a ver que me dé más Si la suerte va contigo y deseo marchar, marchar Monto en tus aladuras y no vuelvo más, más Hazme un sitio entre tus horas que quiero pasar Todo este tiempo que me llevas, que me das, que me das Y si el pasado no me cuenta, me voy a llegar Llegar, y quedo contigo en tu mirada Por siempre, jamás, jamás, aún Qué tristeza, qué pereza, me he perdido en tu belleza Qué febril naturaleza, a tu lado se despierta Y dime si, sin saber, sin saber por qué Yo te quiero Es una sin la valla, sin su final Una cistera sin la magia, todo no está Soy una sombra de mí mismo, una forma espectacular Un caballero, sin caballo, un mensaje amar Qué pecado tu belleza Un bocado de riqueza Un bocado de riqueza Cuando tus labios se besan y no Y no sé por qué Y no sé por qué Y yo la quiero Ay, 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 ay Dame, me Berry, tu disminución que quiero escuchar Ay, 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 ay... Gracias por ver el video.